bueno que más gente este es un pequeño tutorial rápido de cómo poner una aplicación de inicio en el unlauncher esto se puede utilizar para los matrix o para también para el fortuna acá les muestro con la ruta que tengo cómo dejar de arranque el OPL es un tutorial rápido ahí para ustedes listo recuerden visitar la página de facebook y hacer estos test